A mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Es ahorita de rogar como una morir Vivir así es morir de mal Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Auspicia la siguiente entrevista Los Gibrechos Country Golf invita a todos los niños y niñas Que quieran aprender golf a ser parte de su flamante escuela para menores Las clases se dictan martes y jueves de 11 a 12.30 Y de 15 a 16.30 y es apta para todas las edades También se ofrece escuela para adultos Clases grupales, clases individuales Y clases de preparación física orientadas al golf Para inscripciones y consultas Contactar al profe Ariel Alcaraz Al 11-21-93-0022 Bueno, llega Expo Carnaval a Patrullo de los Funes Y está aquí con nosotros Daniel Torres Parte de la organización Dani, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo está? Muy bien, muy bien Bueno, Dani, ¿se viene Expo Carnaval a Patrullo de los Funes? Contanos un poquitito Ya ultimando detalles porque es este domingo, ¿verdad? Claro, es este domingo 27 desde las 19 horas Bien, bien, bien Hasta la una de la mañana Esto va a ser ahí en boxe de Patrullo de los Funes En boxe, exactamente A donde se encuentra el parador ahora, digamos ¿Y con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué vamos a ver allí? Nosotros tenemos programado hacer una expo, un multimarca Ajá Donde entran, digamos, todas clases de vehículos, camionetas, hasta motos Y... O sea, es una expo automovilística Porque por allí alguno escuchó Expo Carnaval y se imagina una especie de... Claro, es Expo Y también van a haber algunas comparsas Bien Para llenar el... La noche, digamos Excelente Esto arranca a las 7 de la tarde y es hasta la 1 de la mañana Hasta la 1 de la mañana Bien, bien, bien Van a participar diferentes marcas ¿Cómo va a ser la logística propiamente dicha? Sí, son diferentes clubes de acá de la ciudad, digamos Que están en esto de las expo Lo organizamos junto a las chicas de un grupo de chicas Que son el único grupo de mujeres que tienen autos en... Bien En la parte acá de San Luis Ajá También los apoya la parte de la municipalidad de Potrero Con Carlos Ortega, que es de Eventos Sí Y Soler Río, que es de turismo Bien, 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 bien Con respecto a esta expo, ya hay algunos autos confirmados Porque suele pasar que cuando se hacen expos en Potrero y los Funes Vienen de todo el país Claro, esta ha sido medio como que con poco tiempo Ajá Entonces se va a hacer como una prueba, digamos Para un evento de futuro Bien Con autos de acá de San Luis Vienen un par de Mendoza Excelente Pero no hay una convocatoria general Claro Porque fue programado con poco tiempo Bueno, pero así mismo El puntano Me refiero puntano a todos los puntos de la provincia Es fierrero Sí, sí Seguramente va a haber un buen parque automotor Solamente con lanzar una promo Ya se empiezan a sumar los chicos de acá De la ciudad de San Luis ¿Hay algún requisito para poder participar? ¿Hay algo que los excluya? No, no, no Puede ser de un vehículo chico o viejo A un último modelo No hay problema en nada Cada uno va en lo que puede Y expone a lo que puede llegar ¿Hay alguna entrada? ¿Hay alguna...? Las entradas son... Es gratuita Ajá Solamente los chicos que vayan a exponer O a competir en alguna categoría De enabonar 100 pesos Bien ¿Cuáles son las categorías? Y las categorías, por ejemplo, la de sonido Ajá ¿Qué categorías más? O competencias Bien Que se hacen en los predios siempre cuando se hacen las espos Ajá Y ahí vamos a ir premiando también Bien ¿El premio ya se ha confirmado que es? Son copas Ajá Y también tenemos unos mapas de piedra Bien Que los hizo un señor Donde ahí tiene el... La descripción del evento Claro Bien, bien Todo el evento y todo Aquellos que recién se están enterando Aquellos que quieren seguir, quieren sumarse Si tienen que contactar de alguna manera ¿Pueden encontrar información en algún lugar? Eh... Sí, en Instagram Ajá De mío, Daniel Torres Bien Eh... Después también, si quiere este paso el número Bien Dos, seis, seis, cuatro Perfecto Seis, cuatro, veinte, ochenta y seis Muy bien Seis, cuatro, veinte, ochenta y seis Se escriben ahí para ubicarte, contactarte, para ser parte Sí Y si no, se pueden dirigir directamente el día del evento Ajá A Potrero Bien ¿A partir de qué hora ya estarán las puertas abiertas para que se acerquen? A partir de las veinte Bien A las diecinueve se hace una concentración afuera Porque como está el parque Claro Se divide el box en dos, digamos La entrada de gente al parque por un lado Y la entrada a lo que es la expo por otro Excelente, excelente Bueno, allí se van a acercar Obviamente van a poder ser parte Si alguna comparsa quiere ser parte ¿Eso ya está definido también? ¿O puede sumarse a alguna? No, se pueden sumar En eso estamos Eh... Justo lo viene el programa para hacer la invitación Sí Al mismo número Bien Eh... O en Instagram Daniel Torres Bien Para que se sumen más comparsas Para que sea una noche linda para la familia Va a haber patios de comida y demás Exactamente Van a haber patios de comida De bebidas No bebidas alcohólicas Bien Y también vamos a estar ofreciendo todo lo que es calcos del evento Todo eso para la gente que quiera Que quiera comprar El merchandising propio que habitualmente encontramos en las expos En las expos Muy bien Bueno, entonces repetimos Desde las ocho de la noche ya está abierta A las diecinueve la concentración Y después se ingresan todos juntos Veinte horas se ingresa hasta la una Bien ¿Hay algún cupo limitado? ¿O no? No No, 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 no Bien, bien Bueno, Dani Mientras más seamos mejor Perfecto Espero que se hagan muchos éxitos Y que sea la primera de varias que se vienen allí en Poterro de los Funes Bueno Gracias por la invitación Y bueno Esperamos a irlos viendo con esto Un placer Gracias Daniel Torres Se viene en la Expo Carnaval Ya saben Este próximo domingo en Poterro de los Funes Son a boxes desde las siete de la tarde De ese papel Olvidando lo que hiciste ayer Ahora aprende